¿Qué es Autocity? Autocity está muy bien dentro de lo que es la coyuntura general, que es muy compleja. Estamos todos los meses, y te diría semana a semana, con desafíos bastante cambiantes por el aprovisionamiento básicamente de autos por parte de las terminales automotrices, que ha sido un poco incierto, te diría, y está muy vinculado con la disponibilidad de dólares que en definitiva tiene el gobierno en sus reservas y las que les disponibiliza a los importadores y fabricantes nacionales, tanto para importar bien exterminados como para importar piezas para ensamblar autos de producción nacional. Entonces esa limitación en la disponibilidad de dólares para los importadores se traslada a nosotros y al cliente en definitiva, con una disponibilidad de producto que ha sido decreciente, te diría, al inicio de la pandemia, por los quiebres de stock y quiebres de producción que vinieron todos los problemas logísticos que eso suscitó, y que ahora en este último semestre se ha estabilizado, lo cual nos ha dado un poquito más de previsibilidad en los niveles de compra y por ende de venta que podemos ofrecer. Así que te diría que estamos bien haciendo esfuerzos para adaptarnos a todo, tanto a los desafíos generales de teletrabajo, etcétera, a los que estamos expuestos todos, cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros clientes y preservar el negocio simultáneamente. Bueno, te diría que lo vamos logrando hacer con relativo éxito, pero siempre sujetos a esta fragilidad de la macroeconomía, que nos expone el rubro de importación de autos. El rubro automotriz en general es un rubro que es muy demandante de divisas para el gobierno, porque junto con el energético y tres o cuatro más, son los que más salida de divisas históricamente generó para el país. Si bien se fabrican autos nacionales, el porcentaje de integración de piezas locales, nacionales, para el armado de los autos es relativamente bajo y antes era muy superior el porcentaje de unidades que se importaban terminadas respecto a las que se fabricaban en el país para el consumo interno. Esa proporción se viene alterando, de un 70 a 30 importado nacional, hoy ya hay más nacionales que importados y la tendencia sigue en esa dirección. Así que bueno, un gran desafío, pero lo llevamos adelante, creo, orgullosamente te puedo decir, bastante bien en todos los frentes. ¿Qué ha habido para hacer el año particular que fue el 2021? Han habido algunas novedades importantes. En Volkswagen, el lanzamiento de Taos fue muy grande. Además, es el primer SUV importante de producción nacional, que justamente va con la estrategia general de integrar más localmente y fabricar más localmente para exportar y tener todas las automotrices una balanza un poco más equilibrada. Después, ahora Jeep también renueva su modelo Compass, que viene con un motor turbo muy interesante, una pantalla táctil más grande, cambia mucho el interior y la motorización. Y sí, hay algunas novedades de producto importantes también previstas para el año que viene, pero no puedo develar mucho ahí. Nosotros acabamos de terminar hace un par de meses el local nuevo Jeep en el predio Autocity. A su vez, tenemos un local en Río Cuarto también, de la misma marca. Nosotros, te recuerdo, siempre estamos con cabecera en Córdoba de Río Cuarto y en varias de las marcas, en Villa María y San Luis también. Pero las que tenemos plena cobertura con todas las marcas que representamos son las cabeceras de Córdoba y Río Cuarto. En Córdoba tenemos un local provisorio de Jeep en Circunvalación Norte que ahora trasladamos al predio de Autocity. Esa fue la gran novedad del año en la estrategia, digamos, y la cobertura y la sucursalización que tenemos en la representación de las marcas. Y hay alguna novedad a futuro, pero que no te puedo tampoco decir mucho.